¡Hola! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy de nuevo. Estoy súper contenta con vuestros vídeos. Por eso hoy voy a hacer otro. Hoy jugaremos a los bolos. Bueno, ya llevamos un mes, pero tenemos que seguir más fuertes y tenemos que seguir jugando y haciendo retos. Este espacio se llama Convivir a casa. Hoy el reto es pilota, kubei y yugarema basket. Es un reto que trabaja la comunicación y la confianza en el otro. Yo tengo la gran suerte de vivir con mi compañera de piso, Sara Basero, ¿saluda? ¡Hola! Que me va a ayudar a realizar el objetivo final del reto. Ella me ha colocado por aquí unas prendas de ropa y yo, según sus indicaciones, creo que ser capaz de ir recogiéndolas. Ya veremos si hay comunicación entre ella o entre ella y yo o no. Ejercicios para hacer en casa. Uno, para calentar un minuto este ejercicio. Uno, para la derecha o para la izquierda. Cuando os veiem, sí, vosotros os heu de girar y agafarla. ¿De acuerdo? Tal que así. Uno, para la izquierda. ¿Qué tenemos aquí? Vemos una carita triste Vemos una carita Michi, Michi, que no está ni triste Ni contenta Y vemos una cara súper contenta Súper contenta que nos recuerda Ah, ya sé A lo contentos y contentas Que estábamos en las clases de psicomotricidad ¿Verdad? Yo estaba súper contenta y me acuerdo un montón Convivim esportivament ¡Suscríbete! 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ¡Uno, dos, tres! ¡Venga, vamos! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vivimos cortigamente a casa. ¿Cómo vivir a casa nuestra? Como vivir a casa nuestra. Gracias por ver el video.